La lucha no te queda mal, de dar amor, aunque, tarjeta con el carma al bar. Sin mal humor, no hay let, sin morir, nunca puedes ver, sin la pasión, no hay let. Sin mal humor, no hay let, sin morir, nunca puedes ver, sin la pasión, no hay let, sin la pasión, no hay let, sin la pasión, no hay let. Sin mal humor, no hay let, sin la pasión, no hay let, sin la pasión, no hay let. Sin mal humor, no hay let, sin la pasión, no hay let. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!